Buenos días. Póngase en una posición cómoda, sentados, excepto para los fanáticos, pueden sentarse incómodamente. Hoy es el tercer día de yoga. Eso significa que va a ser un poco menos calmado que usualmente. Comenzamos con el OM y una oración de invocación a Patanjali. Patanjali es el que escribió los Sutras del Yoga, que es la filosofía que está detrás de todas las posturas que estamos haciendo. En algún lugar hay alguna razón para hacer todo esto. Patanjali lo describe muy fielmente. Patanjali 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 respiraciones completas para mejorar la exhalación tiras de tu abdomen y coges el mulamanda para mejorar la inhalación creas el espacio en los lados en las axilas, el pecho y las clavículas respiren completo adentro y afuera respiraciones fuertes y completas metiendo las escápulas excelentes ajustes continuando con las respiraciones completas sosteniendo mulamanda todo el tiempo vamos a comenzar con la salutación del sol en combinación con una respiración completa fuerte para generar el calor yogico vamos a manos y rodillas inhalamos, arqueamos exhalamos, redondeamos inhalamos, arqueamos exhalamos, redondeamos arqueamos redondeamos arqueamos flexionamos los dedos de los pies perro que perro que mira hacia abajo uno dos adiós adiós